Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Bueno y rápidamente tenemos en línea en este caso a Eduardo Reina, él es analista político, habíamos hablado en el comienzo del programa, ya se viene prácticamente el balotaje el próximo 19 justamente de noviembre, pero en materia política alguien que sabe mucho es él. Hola Eduardo, muy buenas tardes, Romina Suasnavar te saluda, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Eduardo, bueno el próximo domingo, domingo 19 de noviembre, este último balotaje, cara a cara Sergio Massa por un lado, Javier Milei por el otro, digo, el que ya tiene decidido el voto, que ya sabe prácticamente a quién va a votar, ¿le va a servir o no le va a servir este balotaje? Mirá, yo creo que esto ha despertado, o va a despertar, y lo veremos el lunes con los números, una gran necesidad de que la gente lo vea. El que va a votar para afianzar su voto, y el que no lo va a votar, y el que no piensa votar para ver si de casualidad puede elegir un voto. Estamos en un momento complejo, indudablemente esta situación está mal, la gente está mal, ¿y vos te pensás que todo el mundo que dice yo voy a votar a tal o cual está tan seguro? Claro. Me parece que no, me parece que estamos con dos malos candidatos en un momento trascendental de nuestra democracia. No digo que peligre la democracia, pero puede peligrar un sistema de consensos y de un montón de cosas, gane quien gane, porque los dos son autoritarios. Claro. Así que a grande rasgo me parece que lo van a mirar porque todo el mundo quiere tener su voto y sabe lo que va a votar. Ahora, Eduardo, estaba pensando con respecto a vos lo que estás mencionando. Por ejemplo, en el hipotético caso de que llegue a ganar Sergio Massa, ¿de quién se va a rodear? Digo, ¿realmente va a ser o no esta gran unidad nacional como él en teoría promete o viene diciendo en los distintos reportajes y demás? ¿Lo van a dejar gobernar? ¿Cómo crees que se va a dar ese escenario? Mirá, yo la verdad que pienso que la credibilidad de Massa está por el piso, no de hoy, no de hoy, no de hoy, no de hoy, no de hoy por las encuestas y por el mundo entero, porque ha cambiado de palabra y de frase permanentemente de acuerdo a sus conveniencias. Así que, por ese lado, la verdad que no sabría decirte, yo creo que básicamente Sergio Massa está rodeado de Cámpora, de Cristina, y vos fíjate que algo que hace un tiempo nosotros ni imaginábamos, y que no decíamos, decíamos, bueno, a ver si tenemos que hacer otra vez decidir entre Cristina y Macri. Y prácticamente estamos decidiendo otra vez entre Cristina y Macri, es una cosa increíble. Es increíble. Estaba pensando eso, ¿no? Digo, también hablando de Macri, porque por el otro lado, en polarización a Massa tenemos a un Millet, donde en teoría venía como un outsider, o viene como un outsider de la política, alguien que no tenía nada que ver, que de pronto parecía con una pureza, digo, entre comillas, y de golpe entra Macri en escena, ¿no? Digo, si llega a ganar Millet, ¿va a gobernar realmente, como él dice, solo, sin miramientos, o va a estar allí Mauricio Macri? No, yo creo que los dos se van a necesitar. Yo creo que es una... Primero que esto no es casual, esto ya me parece que venía medianamente planificado por alguno de ellos. Ajá, como digerido, digamos. Me parece que la mente maquiavélica de alguno, en este caso, maquiavélica no es mal sentido, ¿no? Sino simplemente pensando en las oportunidades. Puede ser Mauricio que haya pensado, o que haya visto a Patricia Noleda, o que haya visto la gran pelea de Juntos por el Cambio. Mauricio fue uno de los principales hombres que, que, por ejemplo, es duro decirlo, pero no se bancaban los radicales dentro de la coalición. No se bancaban muchos personajes. A los radicales dentro de su gobierno los marginó. Y esos se pagan facturas, ¿viste? Si en algún momento alguien los ve. Y la tremenda interna que hubo de Juntos por el Cambio, de dos modelos totalmente diferentes de conducción, han dañado mucho la imagen de esa estructura. Por eso creo que Juntos por el Cambio salta por los aires, Juntos por el Cambio, y veremos en qué se forma y en qué se reconstruye. Porque de alguna manera Horacio Rodríguez Larreta también a lo mejor está pensando en armar un frente como por afuera, más allá, por supuesto, no en estas elecciones, pero rearmarse de alguna manera, ¿no? Con todo lo que pasó. No, no, no. Eso ya está sucediendo. Horacio es joven. Tiene toda la oportunidad. Digamos, el político que se entrega no es buen político. Él en ese momento está hablando de un team tank nuevo, como hizo con la Fundación Sofía, del cual él fue uno de los fundadores. Está haciendo otra fundación ahora con su gente, que está saliendo del asombro de haber perdido con todo el poder que tuvo y con toda la campaña publicitaria que hizo. Perdió. Y ahora están digiriendo eso y tratando de generar un proyecto para el futuro, pensando que cualquiera de los dos proyectos que gane le vaya mal. Claro. O, si le va bien, acompañarlos en un futuro, obviamente. Tampoco pensé. ¿Cómo? Perdón, a ver, Eduardo. Claro, tampoco pensemos tan mal a quien que suba le va a ir mal. No, no, seguro. Pero digo, vos podés armar un proyecto para acompañar un futuro crecimiento del otro proyecto que está gobernando. Totalmente. Digamos, la política es tan dinámica y nuestro país es... No dinámico, tremendamente dinámico. Es una montaña rusa. Sí, darnos esos lujos, digamos, entre comillas. Ahora, Eduardo... Ayer estaba justamente... Sí, 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 decime. No, no. No, ayer justamente estaba hablando un reportaje que me hacen de España con una gente, por el problema que justamente tiene España. Y yo me acuerdo que... Y lo contaba ayer al aire, ¿no? Que hace mucho tiempo... Hace bastante tiempo en la Universidad de Salamanca dando una charla. Dije que ellos se merecían un populismo o un peronismo. Y los alumnos me saltaron al cobote. Porque, claro, a ellos nunca les podía llegar esto. Y hoy, si leemos los diarios internacionales, España está muy mal. Nunca tan parecido al kirchnerismo como hoy. Como hoy, sí. Y hoy la padecen y están viviendo una alocada carrera para formar gobierno haciendo una amnistía loca entre los hombres que quisieron atentar contra España y el gobierno que va a salir, ¿no? Pero bueno. Sí. Digamos que hemos exportado al kirchnerismo. Ay, Dios. Eduardo, a ver, la política totalmente está como desconectada, ¿no? Por momentos de la gente. Y los políticos desconectados totalmente de la realidad. Porque nunca se habla ni en ningún debate ni cuando los vemos a lo mejor en algunos reportajes. Nadie habla de qué pasa con los jubilados. Nadie habla de qué pasa con la educación. Más allá de, digo, propongo hacer tal cosa o tal otra. Yo creo que estamos en un momento y vos lo decías muy bien, Eduardo, coincido con vos, en una sociedad y en una realidad donde vemos tal desconexión que hay tanta desesperanza. Digo, ¿podremos salir de esto? Más allá de quién sea elegido, Eduardo, ¿eh? Digo, para un lado, para el otro. Mirá, yo pienso que voy a decir una pavada porque ya me parece pavada. Las esperanzas nunca se pierden, pero porque cada uno cada día estamos más bajoneados. Pero bueno, pienso que coincido plenamente con vos, lo que vos decís es clave en toda esta situación. la política va por un camino y la gente va por otro. La política puso el carro delante del caballo y la gente está por detrás del carro, no por delante. Y hoy la gente mira como un espectáculo de show, te diría, los programas políticos porque no le están resolviendo los problemas a ellos. Se están acusando, se están tirando dardos, están con chicana, todo. Y la gente ya, esto, es subestimular un poco a la gente. Si hubiese un colectivo y decirle, mira, iba a ponerle el dólar a tanto. Me parece una pavada, la campaña negativa tremenda que están haciendo. Tremenda, y es violento, ¿no? Es muy violento, desagradable, te diría. Y calificarlo, mirá, yo he hecho campañas políticas, todo, ¿no? Y yo creo que todo tiene un límite, la verdad que todo tiene un límite ético que uno debería respetar. Tal cual. No es todo por ganar. Vos tenés que ganar con ideas, tenés que ganar aportando algo al país. Y vos, vamos a poner un ejemplo, si a mí me dicen, vení a hacer una campaña para destruir un país, aunque no sea mi país, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ética que vos decís, pucha, hay ciudadanos que están sufriendo, nosotros tuvimos oportunidad de estar en lugares complicados, donde se complicó y resolvimos irnos del lugar porque no queríamos ser cómplices de la complicación. Me parece que hay poca ética en el grupo de un agente de masa, los comunicadores, me parece que eso habla de que no van bien. Y vamos a ver qué pasa el domingo porque hay que ver si masa puede dar vuelta a la imagen que está dando vuelta. porque... Sí, sí, salpicado por corrupción, por inflación, por casos de todo tipo de color. Es un milagro que esté en el balotaje. Exactamente. Sin tomar partido, estamos tratando de hablar objetivamente. Y también es un milagro que un outsider con una motosierra esté en el balotaje. Tal cual. Son dos cosas atípicas, sin estructura partidaria y sin echarle la culpa que quieras y la responsabilidad que quieras, pero lamentablemente por eso digo, estamos rodeados dos malos candidatos que tenemos que votar. Ahora, como ciudadanía y como consejo y nosotros como comunicadores debemos informarles que son dos malos candidatos pero hay que ir a votar. Hay que tomar el compromiso y hay que votar. Yo te diría que alguno de los dos medianamente puede tener algo que se acerque a tu ideal. Porque hay dos modelos claros. O populismo o un poco más de derecha centro-derecha llámale como quieras un gobierno más liberal. Entonces, tenés esas dos opciones. Si a vos te gusta la izquierda lo votás a más. Si te gusta más la liberal, te gusta más la democracia competitiva y qué sé yo. va por el otro lado. Exacto, pero concurrir, Eduardo. Concurrir, que es lo más importante en democracia que nos puede pasar. Y comprometerse. Se pone el voto y el voto en blanco y dice, no sé si hay que votar alguno de los dos hay que votar. Totalmente. Eduardo, ha sido un placer como siempre charlar con vos. Romina, gracias por llamar y muchas gracias por todo. Al contrario, un gran placer. Un beso grande. Chao. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Reina, el analista político. Lo más importante ir a concurrir a las urnas el próximo 19 de noviembre, el próximo domingo.